EN BUNIC. Aunque el resto del mundo lo ponga en duda... Los franceses sabemos la verdad. La mejor comida del mundo se prepara en México. Y la mejor comida de México dicen algunos conches o malos. En BUNICULA. Este soy yo. Ya. Retamente. Este es mi pito, tú tienes tu dedo, él es a mi lanza papa, mi hermano, es un conchero El de algo estaba seguro, sabes lo que comes, solo quería comer más pecadas, pero para mi papa, es combustible, tu tula se puede morir si te haces el magón, aléjate de la cocina y de las feministas, es peligroso. ¿Por qué caminas así? ¿Ya viste que caminas con las patas con las que te masturbas? ¿No te preocupas a ver el cemento que te llevas a la boca? Todo el tiempo, ah, no mames, ¿qué quieres decir? ¿Encontraste queso? Sí, es veneno. ¿Qué tal si despierta? Ya he venido un millón de veces, enciende el canal de Juan Gularnizo y boom. Jamás despierta. Algo de gente negra, decía Molina, va a ser excelente. Oscar siempre lo usa. El mejor chef del mundo. Ese es Oscar Milvira. Aquí la mami se queda, siempre la tengo sobre la salchicha. La ansiedad. No. ¿Por qué perdiste a tu familia? Sí. ¿Tú estás solo? Sí, ¿y tú? Estás muerto. Te mamaste. ¡Mira! ¡Mira, brú! ¡Mira! ¡Mira, brú! Espera, Kismet. ¡Mira, brú! ¡Mira, brú! ¡Mira, brú! ¿¡ibes! hacerse un técnico en el afecto francés es más complicado que pero tengo hambre ¡Aguien es hombre! ¡Venga! ¡Hijuegas muchachito! ¡Yo pensé que te chiquen en tu color mi paquete! ¿Qué es lo que le pusiste a tu bol! ¡Oh, qué bueno! este es bueno ese chiste 7 culo ay no no yo ya ya oye solo quería decirte que es un honor estudiar con alguien no escucha que te quede claro he cagado duro para llegar hasta ti oiste ojo 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 que es esto que voy a decir esto lentamente despeja tu aria o te arranco la verga ojo listo despeja tu aria su gusto siempre agregaba algo inesperado no sigue la receta nada mas no Yo soy micro-saptista en que la cocina es muy ansiosa Y que un chef debe ser igual, pero no Yo huyo de Latinoamérica a los 12 años Fue contratado como acróbata en México Lo despidieron por coquetear con el jefe, maestro Estuvo en prisión ¿Por qué? Nadie lo sabe Cambia la historia cada vez que le preguntas Y si un po' ispano con lo que ando Asaltó el segundo palo Un po' ispano con lo que ando En Francia con solo un simple post Como aquel afro solo en Avignon Le va a echar con el lugar No Cago ¡Qué es que se le gustó! ¡Qué es que se le gustó! Con salsa valentina y con anchovas Esta receta es nueva, pero él te gustó, así que... ¡Lalo! Hay vísera de piña Sí, se está remojando. ¿Qué es? Hola, dedica la cola. No, lo hagas. No, no lo voy a... Lo siento. Espera. ¡Cole! ¡No! No. Usted es el hijo de Gusto. Tiene que estar equivocado. Se parecen mucho. No, manes. Ya, mames. ¡Una especial! ¡No! ¡No! ¡A qué abogado! El que tengo. El que tengo. ¡Qué pasado! ¡No, no! ¡No, no, no! Eh, respecto a eso, estás delgado. ¿Por qué? Falta de comida o mucho coco. Mucho coco, tío. Tú eres el jefe. Inspíralos. Sí. ¡Atención! ¡Atención! ¡Todo el mundo! ¡Ay! Antón Ego solo es otro viejo pendejo. ¡A cocinar! Eh, ya decidió con qué comenzar, señor. Buena risa. Sí, sí, creo que sí. Quiero una fresca, clara y deliciosa maruzana. Pero dime que quiere cocinar la rata. Es un platillo corriente. Quesadilla. Seguro que quiere servírselo a Ego. TACO. 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 La vida de un pop es difícil Arriesgamos poco Y ofrecemos nuestra Ya Prosperamos con las críticas negativas Uh, eso sí Eso es verdad Lo aburrido Ya no da risa Mal video Lo peor que he visto Pero la triste verdad que debemos afrontar Copi-Rai Uh, sí No, maldito Pero en ocasiones el pop Sí se arriesga cada vez que descubre un nuevo Sí Ay, ñoña El mundo suele ser cruel En el pasado Jamás oculté mi desdén por el famoso lema de Illuminatus Uh Un grande Un gran Grande Ya, cállate, soquete Lo que Cállate, soquete Quiso decir en realidad No cualquiera puede convertirse en un gran pop Pero un gran pop Puede provenir de cualquier lado Uy, que me cae en la rienda